Se da la partida de la novena del programa. Inmediatamente Amaru por el medio busca la punta. Por el lado de afuera se ubica en el segundo lugar Lucas Pisa. Va avanzando Chopin Ninja para igualar y dominar. Chopin Ninja quedó en la punta, segundo Amaru. En el tercer puesto Lucas Pisa, en el cuarto lugar Paul Tax, en el quinto puesto Raudo, en el sexto lugar muy cerca al grupo lo hace Mahalo Hawái. A continuación viene ubicándose Truan. Van ingresando de esta manera al poste de los últimos mil metros. En la punta marcha por el centro de la pista Chopin Ninja. A su costado en el segundo puesto lo viene haciendo Paul Tax. Cuando faltan 900 Chopin Ninja, Paul Tax pelea en la punta. Muy cerca se ubica Lucas Pisa. En el grupo lo hace Amaru. Más atrás ganando terreno por el medio se aprecia a John Ryder. Más atrás Mahalo Hawái, Raudo. Van ingresando así a la última curva. En la punta ha quedado Paul Tax. Chopin Ninja, segundo, tercero Amaru. Cuarto Lucas Pisa, quinto John Ryder. En el sexto lugar ha quedado por el medio Colt. Muy cerca lo viene haciendo Mangos Gabor. Faltando 250 para la meta. Ha dominado Amaru. En el segundo lugar ha quedado Mahalo Hawái. Mucho más abierto va avanzando Mangos Gabor. Último 50 por el lado de afuera. Mangos Gabor en línea. Con el número 8, Rydayan Prince. Muy cerca arremata Mahalo Hawái. A continuación Paul Tax. Luego Amaru. Gana la novena carrera del programa. El número 9, Mangos Gabor. Con Edu Intalaverano. Con Edu Intalaverano.